Escuche el tiempo en el reloj al avanzar Sin el mundo contemplar Cómo volver atrás Regresar Despertar Encontré El camino que me lleva La verdad De lo que no supe amar Que nunca volverá Regresará Volver a comenzar sin más Despertar Borjando mi destino Escuchar La voz que da la claridad Encontrar Una razón para duchar La voz que da la claridad 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 Tocando mi destino escuchar la voz que da la claridad despertar Tocando mi destino escuchar la voz que da la claridad Encontrar una razón para luchar